Perfecto. Acto 3, Capitulo 6. Capitulo 6? Si no me ha salido ni Capitulo 5 ni 4 en ningún momento. El mensaje? WTF? Ok, esto es donde estaban los Snatchers. Vamos a encontrar por qué. Vamos, venga. Joder tio, aún estamos en el acto de resbalde. Pues no me he dado cuenta, no he visto en ningún momento salir lo de Capitulo 4 y 5. Y ahora está a ir el 6. Esto está muy tonto. Pero bueno. No, nada. Papeles, nada. Nada. Vamos a usar luz. Aquí hay esto. Vale. 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 Seguimos. No hay ninguna sorpresa. Oh. ¡Munición, munición! ¡Nasher! ¡Granada! ¡Granada! ¡Nasher! 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 Tengo protección. Así que me da igual. Nada. Aquí no hay nada. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Oh. Hay muchas armas. Uh... Eso es un montón de armas. Oh, mierda. Ellos no solo quemaron los cuerpos locustos. Ellos quemaron sus armas también. Eso es... Creepy. Vamos... Vamos a seguir adelante. Es... Es una mala... Bueno, una buena forma de darles armas cuando resucitan, ¿no? Me cago en Dios. No entiendo. A ver, si esto lo abandonaron. ¿Por qué hay gente que murió aquí abajo? Es que no entiendo. Pero bueno, si es una mina abandonada, se supone ahora. Pero bueno. Vamos a ver. Acto 3. Capítulo 6. Vamos. Oh, por dios. Que mucho espacio. No nos lo van a poner fácil. Estoy segurísimo de eso. Si, si. Estoy segurísimo de todo. Aquí abajo habrá mucho enemigo. Y serán muy pesados. Pero bueno. Es lo que se hace, ¿no? Es lo que se hace. Mientras no... ¿Coleccionable? Vamos a ver. A ver. Perdón un momento. Se me ha apagado el mando porque la batería está gastada. Cambio. Cambiada. Encendiendo. Pila nueva y cargada, no debería estar cargada, hay que ir para abajo digo yo, vamos a explorar esto un momento, por si hay algo interesante, no hay nada, no hay nada, pero nada, entonces para que coña hay una habitación aquí, que raras que son, o quizá, ah, ahí sí que hay algo, joder, 6 balas, bueno, a ver, a ver que hacemos, venga, camina, Ah, pero yo no quiero bajar con el franco, tío, ¿En serio? ¿Qué haces viniendo, tío? ¿Qué haces viniendo a tu casa? ¡Está muerta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puedo usar alguna ayuda aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a necesitar ayuda aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Munición de frango! Bueno, definitivamente estamos en el lugar correcto. Hay una imagen de fondo que han puesto, ¿eh? No es un entorno completo renderizado. Me queda una bala de Franco, así que en un momento me llevo la Gnasher. Con doce, por si acaso. Ya luego cambio otra vez. Allí no hay nada. Vamos a entrenar aquí un momento. Ah, no. ¿Es un entorno o un entorno? No hay nada. Aquí tenemos un entorno retro, que no me interesa. Ah, Gnasher. ¿Esta sí? Perfecto. A ver qué hay aquí. Oh, mierda. No hay nada. Pero venga ya. Perdona. Pero si me ha aparecido justo delante. No, tío. Vale, viene este con enanos. Pues vale. Venga. Es que me quedo por aquí, ¿sabes? ¡Holy shit! ¡Te diga que eso no es lo que yo creo que es! Vamos. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pero venga ya, tío! Pero... ¡Qué puta mierda! La IA de los compañeros es mucho, mucho asco, ¿eh? ¡Pero mucho! ¡Les pasa por al lado! ¡Les pasa por al lado! ¡Les pasa por al lado! ¡No me diga que eso no es lo que yo creo que es! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muerte ya! Gracias. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy a dejar Franco, ya no! ¡Ah por lo que va a dejar el disco! El centro es muy grande y así. Bueno, si le he tenido que dar. Con cuatro botanas que no he matado. Oh, toma. He visto el aviso de pulsar la protección de cabeza cuando con el mulcher, y me estoy viendo sin balas. Vale, ahora necesito munición. De lancers, es imposible. No me he quedado muchas, tío. No me he suicido, sabes que no puede estar. Dame esta. No, quiero más balas. Balas, balas, balas. Necesito balas de lancers, eso sí. Estas ahora mismo no me quedan. Y la mulcher... Venga, por llevarme algo. Venga, vamos a ver. Desciende por las instalaciones de la mina. Me he entendido, defiende, ya me he quedado loco. Vale, entonces hay que bajar... Por aquí. Vamos allá. Que nos encontraremos por ahí, a ver. Hey, mira, hay otro. Otro. ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? No me asustes, tío. ¿Qué? 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 Juvia! ¿Entonces son los locustos de Juvia? No creo que así. Has visto los podios. Son parte... Nosotros. Son... La gente que se llevan los convierten en Juvia, seguro. Oh, por dios. Bien. Hacemos cuidado aquí. Voy a tomar eso. Oh. Hummer Boost. Hummer Boost. Armas. Hummer Boost. Y nada más. Vale. No quiero... Hummer Boost. Vale. Vale. No quiero. No quiero. Vamos a ver. Nada. Vale. 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 Venga. Mucho. No hay nada más que un pollo. No, esta parece que no se abre. Bueno, solo que aquí dentro hay una cosa que los ha matado todos. Así que nada. A ver. Túnel. Ok, esto puede ser un problema. Hay parte de estos. No, 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 no. No, muerto. No, no, no. No puedo tirar la... usar la mulcher, tío. No, no, no hay munición casi. Venga ya, tío, pero que... Por Dios. Joder, tío. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por mí. Vale. Vale. Pero tío, se va a bajar el otro. ¡No, no! ¡Bien! ¡Joder! Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Eso realmente ayuda. Vale, hemos pasado esto, venga. A ver que nos encontramos ahora. ¡Joder! Vamos a ver más, tío. Pero es que no hay ni un latherstone. Un coleccionable. Hammer Boost, no quiero Hammer Boost. Vamos. Hay que le den a la mulcher también. Que se quede ahí, tranquila. ¡Ajá! ¡No! ¡Recarga fallida! Oh, ya empezamos. Vale, hasta luego. Dios franco. ¡Vamos! 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 ¡La cabeza! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¿Estás tú que me salvo de ahí? ¿Me está, tío? ¡Vete ya, coño! ¡No, tú no vengas! ¡Vamos! ¿Está muerto? ¿Dónde está esta? ¡Perfecto! ¿Está? ¡Oh, María! ¡Perfecto! ¡Punto de control, por favor! ¡Punto de control, por favor! No hay punto de control, en serio. No hay ni un lancers tampoco. Punto de control no estaría mal. Aquí dentro, por favor. El lancers. Granadas. Ahora tengo que ir. Por aquí no puedo. Está tocado. No veo que haya nada más tampoco. Ah, vale. Ah... ¿Dónde está? Ahí está. Oh, sí. Oh, sí. Always wanted to try one of these. Pipe's clear! Coming through! Oh! Oh, no! Ah, man, that look good! Oh! Oh! Quiero ver que hay aquí primero No! ¡Ole! ¡Ole! Venga, vamos ¿Alguien más? De aquí no sale nadie Oh! ¡Vamos! ¡Se ha murió! ¡Y he perdido mi relojito! ¿Dónde estáis? ¡Mambrones! Dejáis esto solo La mala noticia... ...que no puedo derrotar el loader ¡Vamos! ¡Puntos de control! ¡Perfecto! ¿Cuántos capítulos tiene este punto? ¿Cuántos capítulos tiene este punto? ¿Por qué? ¿Porque ahora está en fuego? ¡Destruyamos esa pared cuando llegamos a él! ¿Ok? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Túnelcito! 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 ¡No sé! ¡Uno, dos, dos! Vamos a ver qué encontramos por aquí ¡Oh! ¿Es eso? ¿Es eso? Sí. Es el radio de papá. Tenemos que ir hacia él. No quiero ver dónde está. ¿Y cómo está? ¡Oh! Punto de control. ¡Oh! Vamos a salvar a papi! voy a ver los pobres de mi padre, ella va a ser en una de las nuevas ¡Snotcher! ¡¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Fuera! ¡¡Fuera! ¿¡Fuera! ¿Eh? ¿Hice lo sueltas? Vamos, quiere ver el demonio, ¿verdad? Vamos, 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 vamos a ver el demonio, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, eh, eh, a mi no me toques, eh. Venga, son por mi, cabrón. Venga, tío. Mi mierda. Ah, mierda, detrás, detrás. ¡Oh! Vale, sí que se la lleva. ¡No sé! Tira uno de esos. ¡Uh! ¡La ha salvado! ¡No se me lo hagas! ¡No! ¡No se me lo hagas! ¡No se me lo hagas! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vacita! ¡Vamos! ¡No lo hago! ¡Es justo lo que necesito! ¡No! ¡Uff! ¡A por mí no vengas, coño! ¡Sí, por ahí ya es que! ¡A con flan! ¡No puedo dispararte! ¡Vamos! ¡Solta! 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 ¡No, no, no puedo dispararte! ¡Solta! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡A por mí no vengas! ¡Porfa! ¡A por mí no vengas! ¡Porfa! ¡A por mí no vengas! ¡No entiendo! ¡La perra esta! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Sí, sí, perfecto! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue disparándolo! ¡Ahí no veo la mierda! ¡Ahí ahí! ¡Vamos! 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 ¡Para que no! ¡Para que necesite una mierda! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! No, aquí no hay nada. Perfecto. Cogamos un de tierra. Esta podemos recargarla. Ya que estamos, cojamos más. Esto está a tope. Con aquí no se puede ir, pues venga. Bueno, quizá en alguna de estas haya un boomer. ¡Oh, hay un boomer! ¡Pero no quiero un boomer! Pero no quiero un boomer. Mira, mal las llamadas. Para mí esto siempre será un boomer. Y que haya algún boomer que no hable dentro de esto. Vamos, abre. Abre. No creo que haya nada. Así que, venga. Ahora que estoy brillando, vámonos. Dale, Kate, por aquí. Aquí no hay nada. No, por aquí, venga. A ver que encontramos por aquí. Ah... No. 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 Ah, vale. Ah, vale. Ah, pod looks new. Oh. Oh, God. Dad. Oh, come on, Dad. 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 Oh, come on, Dad. Dad. Damn it. Come on. Come on. Come on. God damn it. Perry, damn it. Get up. J.D. J.D. Stop. Get up. Come on, Dad, get up. Come on. J.D., stop. You gotta let him go. No. He's gone. Oh, God. Oh, God. Help me get off of his armor! Oh, my God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. ¿Estás bien? Estás bien. . Bueno, lo huele mal. . En ese pod was en el parque. ¿Qué es la red? ¿Qué es el red? ¿Esa? El rojo del todo, se conecta. La gente que la derrotó. Me puedo sentir. La Locustos nunca muertos, James. ¿Como? Sí, nos hemos descubierto eso. Kate. Mi mamá. ¿Qué es mi mamá? Sí, ella está vivo y no está siendo tratada como la otra. No está perdida. ¿Dónde está ella? Otra burlada de grub. No está tan lejos. Me da ahí. Espera. Tu gente de la ciudad. Yo también sentí. Por un tiempo. No lo hicieron. Oh, damn it. Oscar. Kate. Mourning our friends isn't going to help my mom. Vamos. All right. What's the plan to get topside? Uh, you're not going to like it.